200 pesos, hay 200 Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu cantante favorito O favorita que el ganador hoy se lleva 200 dólares gracias a Borden Es tu amor que me sostiene, el que me levanta Ahora sí, entra ahora mismo 641-2178, llama ahora mismo 641-2178 641-2178, que el ganador de hoy si gana el 21 se va a llevar 200 dólares en efectivo Entra ahora mismo 641-2178 Hello, vamos a ver que tenemos una llamada por ahí Buenas noches Buenas noches Hola mi amor, ¿cómo estás? No, más bien, ¿y tú? ¿De qué pueblo es usted? De San Germán ¿De San Germán? Ajá De Antre, está llamada en larga distancia, ahí es su nombre Ay, yo quería jugarla ahí, mira ¿Estás en vivo? Ah, sí, 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 estoy jugando, ¿verdad? Sí, estás jugando ya Ah, ok Mira, ¿tú tienes el televisor prendido o estabas llamando? Tengo el televisor, yo siempre veo a Puerto Rico Gana Gracias mi amor, mira Ajá ¿Cuántas veces llamaste para que entrara tu llamada? Uh, muchacho, se me perdió la cuenta ya Pero qué bueno entró Pues tienes la oportunidad Mira mi amor Vamos a jugar 21 Comenzamos contigo ¿Con qué cartas quieres jugar? ¿Con las cartas de Alex y Jay primero? ¿Con las de Stephanie o con las del medio? Mira, me llamo Wilma Se llama Wilma Hello Wilma 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 Sanpolín Wilma, ¿con qué cartas? Wilma, ya estás en vivo, estás ready, vamos a jugar Ya eres tú la jugadora ¿En dónde? ¿Con qué cartas quieres jugar Wilma? ¿Con las de Stephanie, con las mías o con las del centro? Ok ¿Ah? Tiene que bajar el volumen de su televisor Mira Wilma Baja el televisor completo Y escúchame por el celular Para poderte escuchar bien Mi amor, ¿está bien? Ok, también Me voy a bajar el volumen Ok Ahora sí Wilma Wilma De San Germán Ok, mi amor Te pregunto Vamos a comenzar a jugar el 21 contigo por 200 dólares ¿Con qué cartas quieres jugar? ¿Con las de Stephanie, con las mías o con las del centro? Con las de Stephanie Las de Stephanie Vamos a Stephanie arriba, muy bien Mi amiga, comenzamos La primera carta para mi amiga de San Germán Lo es un 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 tres Un tres Está todo bien Está todo bien Estamos bien Próxima carta para mi amiga de San Germán Lo es un 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 seis Tiene nueve Tiene nueve Mi amor Tiene nueve puntos ¿Te quieres quedar ahí? ¿O pides otra más? ¿Tú me dices? No, pido otra más A ver si ¿Verdad? ¿Verdad? Muy bien Próxima carta para mi amiga jugando el 21 por 200 dólares desde San Germán Tres, dos, uno Tiene diez ¡Uh! Diecinueve Mi amor ¿Te quieres quedar en diecinueve? ¿O pides una más? Me quedo ahí Me lo imaginé Me lo imaginé Bueno Ahora tienes diecinueve Voy ahora contra ti Primera carta Para Alex y Jay En tres Dos Dos Uno Cuatro Cuatro Tú tienes Tú tienes diecinueve Mi amor Estamos bien Estamos ready Qué nervios Próxima carta jugando el 21 para Alex y Jay Por 200 dólares lo es Un 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 diez Hay catorce Tengo catorce Ay, 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 Alex Wilma Wilma Yo tengo catorce Tú tienes diecinueve Yo tengo que pedir una carta más Porque yo soy la casa Vale, si sale un seis o un siete, ganas Ay, tengo catorce Wilma, tú tienes diecinueve Ok Preparada Con quién tú estás ahí, Wilma Hola, yo vivo Hola aquí Tú vives solita Con papá Dios ¿Cómo? Con papá Dios Con papá Dios Amén Qué bueno Estás ahí tranquilita Solita Pero con papá Dios Que es lo más importante Qué bueno Exacto Mira Ajá Me toca sacar otra carta Ay, Adolfo Me toca sacar otra carta Ay, ay, ay Ay, es la primera vez que juego Ay, ay Desde San Germán Alex, con un seis o un siete le ganas Yo tengo catorce Mi amiga tiene diecinueve La próxima carta Vamos a ver Ay, Dios mío En tres Dos Uno Un diez Ganó ella Ganaste, mi amor Ganaste Felicidades Te llevaste los cientos dólares Muchas felicidades Mi amor De San Germán Te llevaste los cientos dólares Wilma ¿Estás feliz? Gracias Que Dios los bendiga Wilma No enganches No enganches Que te vamos a tomar los datos No cuelques Pero para nada El mundo ¿Está bien? No cuelques Que vamos a coger tus datos ahora Para poder entregártelo Los doscientos dólares De parte De nuestra buena gente De aquí de Puerto Rico Gana Ahora En este momento Señoras y señores Vamos Juego nuevo Cierto O falso Este es bien fácil Ahora tiene dos opciones Natalia Cierto O falso Juego nuevo Gracias a NUC Cortas Cortas que siempre Has deseado En artes culinarias Belleza Salud Programas Técnicos Y más Tienen ayudas económicas Sin cualificas Y están acreditados Por la Middle State Commission Of Higher Education Así que llama ahora mismo Al 1-800-917-8687 O accede A desdecasa.ibcinstitute.com Desde casa Importante Que desde su casa Se matricula Y no tiene que salir A ningún lado Y este juego Por primera vez Vamos a hacer Vamos a hablar Tenemos los participantes Desde su casa Por medio de Skype Tengo la primera participante Tengo a Neisha Neisha ¿Cómo estás? Hola ¿De qué pueblo eres mi amor? Desde Ponce Desde Ponce Muy bien Mira ¿Y con quién estás ahí en tu casa? Estoy con mi mamá Y mis hermanos Muy bien Mi amor Vas a tener un minuto Vas a tener un minuto Yo voy a hacer Ciertos y falsos Tú me contestas Si es cierto O falso La más Que tenga Contestaciones correctas Se va a llevar Gracias a nuestra buena gente De National University College Doscientos dólares ¿Preparada? Sí Señoras y señores Juego nuevo ¿Cierto o falso? Un minuto Ya La canción La gallina turuleca Le pertenece al trío de payasos Gabi y Fofó y Miliki ¿Eso es verdadero? ¿Cierto o falso? Cierto Cierto Y eso es cierto Y eso es cierto Muy bien Correcto Dile un punto Otro nombre Al que se hace referencia De la teoría del caos Es el efecto domino ¿Eso es cierto o falso? Falso Y eso es falso Muy bien Punto Próximo El arte De disecar animales Para conservarlos Se conoce como Mimetismo ¿Verdadero o falso? Verdadero Falso Falso Próxima A la civilización de Grecia Se le conoce como La cuna de la democracia ¿Cierto o falso? Cierto Cierto Correcto Próxima La magnitud De un terremoto Se mide con la escala Richard Tiempo Tres Tres acertadas Tres Mi amor Hiciste tres Hiciste tres Quédate ahí Nosotros vamos a una pausa Venimos con los próximos participantes Esto es Puerto Rico Gana Para que todo Puerto Rico Gane desde su casa Cómodo, tranquilo Dinero Tres acertadas 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 Tres acertadas